¿Dónde está la vida cuando algo termina? Nuestra casa en ruinas parece mentira ¿Dónde está la vida? Nadie lo sabía Que no éramos todos lo que parecía Claro que hubo amor y tardes de sol Claro que hubo un principio imparable Claro que tú y yo cuando éramos dos Fuimos algo mucho más que grande Olvídate de que hubo amor Olvídate de lo que fui Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor Olvídate de tu dolor Olvídate de nuestro porvenir Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor ¿Dónde está la vida cuando algo termina? ¿Cuándo lo haces todo como no querías? ¿Dónde está la vida si se suponía que las cosas bellas Nunca se termina? Nunca se termina Claro que hubo amor y tardes de sol Claro que hubo un principio imparable Claro que tú y yo cuando éramos dos Fuimos algo mucho más que grande Olvídate de que hubo amor Olvídate de lo que fui Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor Olvídate de tu dolor Olvídate de nuestro porvenir Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor Olvídate de que hubo amor Olvídate de lo que fui Olvídate de que hubo amor Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor Olvídate de tu dolor Olvídate de nuestro porvenir Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor Olvídate de todo Y déjame los restos de este amor Que yo los cojo Y los esconderé en algún país Como un tesoro Y guardaré los mapas En el fondo de algún bar Olvídate de todo Y saca el corazón de la nevera Y dado todo Olvídate de miedos Y fracasos vales oro La vida está esperando Que la saques a bailar Olvídate de todo 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 Pero no olvides que tú y yo Olvídate de tu dolor Pero no olvides que tú y yo Le dimos vida a una flor ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?